Mira lo que se avecina a la huerta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y su traje aguamarina Van restos de contrabando Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña Poseído por el ritmo la tanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce Para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Deja, 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 bebe tú, deje, bebe de serio, no va My happy and the boogie and the Winnie D.P. Deja, 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 bebe tú, deje, bebe de serio, no va My happy and the boogie and the Winnie D.P. A ser deje, ja, deje, deje de tu, deje de ese bebé, you know what A Javi and the boogie and the Winnie D.P. A ser deje, ja, deje, ja, deje, ja A ser deje, ja, deje, ja, deje, ja No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría hasta pari afrojitano Y donde más no cabe un alma y ese meta darse caña poseído por el ritmo de la tanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada A ser deje, ja, deje, 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 de ese bebé, you know what A Javi and the boogie and the Winnie D.P. A ser deje, ja, deje, 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 de ese bebé, you know what A Javi and the boogie and the Winnie D.P. A ser deje, ja, deje, 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 de ese bebé, you know what A Javi and the boogie and the Winnie D.P. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video